Hola a todos, soy Gus, y hoy quiero hablarles sobre un tema que a menudo es incomprendido, pero que afecta a muchas personas en todo el mundo. Así es, la depresión. Mi objetivo con este video es ayudarles a entender mejor qué es la depresión, cómo se siente vivir con ella y lo más importante, cómo podemos buscar la ayuda necesaria y aprender a manejar esta condición. Para hacerlo de una manera un poco más creativa, utilizaré el mundo de Minecraft como una metáfora visual para ilustrar diferentes aspectos de la depresión. Así que acompáñame en este viaje a través de bosques y paisajes que nos ayudarán a comprender un poco más sobre este tema tan importante. La depresión no es simplemente sentirse triste o tener un mal día, es mucho más que eso. Es una condición médica seria que puede influir profundamente en cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo manejamos las actividades de nuestra vida diaria. Imagina que estás construyendo una casa en Minecraft, pero cada vez que colocas un bloque, sientes que algo está fuera de lugar, que la estructura no tiene sentido y que cada paso es más difícil que el anterior. Esa sensación de que todo está más oscuro, más pesado y que el mundo a tu alrededor ha perdido su color y vibrancia. Es una forma de imaginar lo que la depresión puede hacer sentir a alguien. Y a todo esto, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Pues la depresión puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Algunas personas sienten una tristeza profunda y persistente que no parece desaparecer, mientras que otras pueden perder el interés en las actividades que antes disfrutaban, como si de repente el mundo se volviera gris y sin vida. En Minecraft podríamos imaginar esto como estar atrapados en un mundo oscuro, donde el sol nunca sale y cada estructura que construimos parece frágil y vacía. La falta de energía, los cambios en el apetito y el sueño y la dificultad para concentrarse son solo algunos de los síntomas que pueden acompañar a la depresión. Pero lo más importante es recordar que estos sentimientos no definen a la persona, son parte de la condición y hay maneras de manejarlos. Pero ¿cuáles son las causas de la depresión? La depresión puede ser causada por una combinación de factores y cada persona puede tener una experiencia diferente. Algunas personas pueden tener una predisposición genética que los hace más susceptibles a desarrollar depresión, mientras que otras pueden verse afectadas por desequilibrios químicos en el cerebro. Además, factores ambientales como el estrés, la pérdida de un ser querido o experiencias traumáticas también pueden desencadenar episodios depresivos. En Minecraft, podríamos comparar esto con los diferentes biomas. Cada bioma tiene sus propias características únicas, sus desafíos y sus recursos. De la misma manera, cada persona puede enfrentar la depresión de una manera única, influenciada por sus propias circunstancias y experiencias. Ahora, hablemos de la importancia de buscar ayuda. Una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando enfrentamos la depresión es buscar ayuda. Es crucial entender que no tienes que enfrentar esta lucha solo. Hablar con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, puede proporcionarte las herramientas y el apoyo necesario para empezar a manejar los síntomas de la depresión. En este centro de ayuda que estoy construyendo en Minecraft, quiero simbolizar un lugar seguro, un espacio donde puedes acudir cuando las cosas se sienten abrumadoras. Recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Pero, ¿cómo podemos buscar ayuda? Buscar ayuda puede parecer una tarea abrumadora, pero en realidad puede comenzar con un pequeño paso. Puedes empezar hablando con alguien en quien confíes, ya sea un amigo cercano, un familiar o incluso un profesor. A veces, simplemente compartir cómo te sientes con alguien que se preocupa por ti puede hacer una gran diferencia. En Minecraft, interactuaré con estos personajes que representan a profesionales de la salud y seres queridos para mostrar cómo estas interacciones pueden ser el primer paso hacia la recuperación. Recuerda que no estás solo en esta lucha y hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Hablemos del autocuidado y rutinas saludables. Además de buscar ayuda profesional, hay muchas cosas que puedes hacer por ti mismo para manejar los síntomas de la depresión. El autocuidado es esencial y puedes incluir actividades como mantener una rutina de ejercicio regular, alimentarse de manera balanceada y asegurarse de dormir lo suficiente. En Minecraft, voy a construir y cuidar una granja, lo que simboliza la importancia de nutrir y cuidar de ti mismo, al igual que en la vida real, donde necesitamos tiempo y esfuerzo para cultivar hábitos saludables. En el juego, necesitamos cuidar nuestras plantas, asegurarnos de que reciban agua y luz y protegerlas de cualquier amenaza. Este tipo de cuidado, tanto en el juego como en la vida, pueden ayudarnos a sentirnos más fuertes y más preparados para enfrentar los desafíos. Pero, ¿qué hay de las conexiones sociales? A veces, cuando estamos lidiando con la depresión, podemos sentirnos tentados a aislarnos de los demás. Sin embargo, mantener conexiones sociales es una parte vital del proceso de recuperación. Pasar tiempo con amigos, familiares o incluso unirse a grupos comunitarios puede ofrecer un sentido de pertenencia y apoyo que es crucial durante los momentos difíciles. En Minecraft, voy a construir un pueblo que representa la comunidad y la importancia de estar conectados con los demás. Cada casa en este pueblo simboliza una relación y los caminos que las conectan representan el apoyo mutuo que nos ayuda a mantenernos fuertes. No subestimes el poder de una conversación o un simple gesto de amistad pueden hacer una gran diferencia. Así que, quiero que todos recuerden que la depresión es tratable y que con el apoyo adecuado es posible encontrar la luz, incluso en los momentos más oscuros. Puede que parezca que las cosas nunca mejorarán, pero con tiempo, ayuda y esfuerzo puedes comenzar a ver un cambio. Este amanecer en Minecraft, donde el sol ilumina el pueblo y todo cobra vida, simboliza el momento de esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un nuevo día esperando por ti. Así que, si este video te ha sido útil, te invito a que lo compartas con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Además, no dudes en dejar un comentario si tienes alguna pregunta o si simplemente necesitas hablar o desahogarte. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo, donde nadie tenga que enfrentarse a la depresión solo. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de otra persona, así que no subestimes el impacto que puede tener. Así que, pues nada, gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que haya aportado algo positivo a tu día y que te sientas un poco más informado y apoyado sobre la depresión. Cuida de ti mismo y de quienes te rodean y nunca dudes en buscar la ayuda que necesitas. Nos vemos en la próxima, yo soy Gus y esto fue Gus Mass Games. Adiós crafteros que el día de hoy aprendieron sobre la depresión. Y recuerda, siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.